Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela. La policía más letal de Nicolás Maduro. La misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela en Naciones Unidas reveló que desde 2014, cuando estallaron las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, hubo 5.094 decesos perpetradas por fuerzas de seguridad. Los invito también a que dejen un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyar a este equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos a continuar con esta información. ¿Por qué los operativos de seguridad en Venezuela están dejando tantas víctimas? Una cuestión que tiene muy preocupada a Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mi oficina registró 711 decesos de junio a agosto, llegando a más de 2.000 decesos desde enero de 2020. De acuerdo con el reporte de Bachelet, es preocupante el alto número de jóvenes como resultado de estos operativos, en los que la edad media de los fallecidos eran de 26 años. Hace apenas unos días, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas reveló que desde 2014 cuando estallaron las manifestaciones en contra del gobierno de Maduro. ¿Qué tiene esto que ver? Pues desde que Nicolás Maduro creó las llamadas FAES en julio de 2017, este tipo de operaciones se hicieron con más frecuencia y el saldo de fallecidos ha ido en aumento. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la FAES está adscrito a la Policía Nacional Bolivariana, pero con completa autonomía. De acuerdo con un informe realizado por la Organización Civil Surgentes del año pasado, la FAES es el cuerpo policial que más violencia y ejecuciones extrajudiciales ha provocado, según sus investigaciones. Denunciaba a Surgentes que este grupo de la policía suele operar de madrugada, entra en los barrios en las casas de la gente, completamente armados y encapuchados, buscando a supuestos delincuentes. En el informe presentado en julio por la alta comisionada de la ONU se reveló que el 33% de los homicidios que ocurrieron en el país en 2019 fueron consecuencia de la intervención de la policía, particularmente de este grupo. Cuando presentó a este grupo de seguridad, Maduro aseguró que su misión era combatir la inseguridad y actuar contra el crimen y el terrorismo. Comenzó con 641 efectivos, según informó el viceministro de Seguridad Ciudadana Alexis Escalona Marrero. Pero hoy son más de 1.500. Día a día salen a la calle con el fin de defender al pueblo, siempre apegado al respeto y a la garantía de los derechos humanos, dijo entonces Escalona Marrero. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.